Bueno, y para subirle el ánimo, escuché esto. Residentes de Oakland, California, salieron a apoyar a un vendedor que fue asaltado a principios de semana. Ayer decenas de personas acudieron al carrito de Juan para comprar helados después que a punta de pistola dos hombres le robaron 120 dólares, dinero que este vendedor necesita para enviarle a su hijo en Perú. El derroche de generosidad hizo llorar a Juan. No podía pensar nunca que iba a haber tanta gente apoyando. Cuando yo vi la situación, me hizo pensar en mis padres y muchas de las personas que vivieron cerca de mí. Y realmente yo pienso que los inmigrantes los tenemos que proteger, sobre todo si le hacen daño a un inmigrante, no hacen daño a todos. Entonces sentí la necesidad de venir a colaborar. Y uno de los clientes le regaló 500 dólares. Este evento fue organizado por residentes de la comunidad de Fruitvale, muchos de ellos parte de la comunidad de las carreras de carros. Y qué lindo que la comunidad se unió para ayudarle. Gracias. 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 Gracias.